Hola, soy Jörn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento Sheny 70. Sí, papiamento Sheny 70 y hoy es Navidad, así que vamos a hablar de Navidad. Navidad en papiamento se dice Pasco y ahora me gustaría desearte Feliz Navidad en diferente forma que se pueda decir en papiamento. Pero antes de empezar me gustaría recordarte para que te suscribas a este canal. También te invito a que me sigues en mi red social que tengo Facebook, Instagram, Tik Tok, Truits y todo lo que podías conseguir. Y todo me consigues por This is Jörn's Life. También me gustaría recordarte que tengo una escuela online. Si te gustaría aprender mucho más de mi Duchampapiamento, escríbeme, contáctame y con gusto empezamos a aprender mucho más de mi Duchampapiamento. Aquí te voy a dejar diferente forma para que puedas desear a alguien Feliz Navidad en mi idioma papiamento. Bon Pasco, Bon Pasco, Feliz Navidad, Bon Pasco. Te deseo todo lo bonito para esta Navidad. Mi te deseo turcos bon e Pasco aquí. Que paz, amor de Cristo Jesús, reina de embogar durante día. Especialmente Agüe Pasco y cada día de año. Que momento aquinan de celebración de Pasco de nacimiento. Da un momento especial, pavo y bofamía. Pasa un duche fiesta de Pasco. Pasa un duche fiesta, disfruta Hopi y que paz, reina de embogar. Feliz Pasco, Bon Pasco, goza Hopi. Bueno, con eso tú tienes algunas formas de desear a alguien Feliz Navidad. Y con esto me gustaría terminar deseando cada uno de ustedes Feliz Navidad, un bon Pasco, un bon Pasco de nacimiento. Disfruta mucho y nos vemos en el próximo video.